Hola amigos, una entrega más de su segmento Cápsulas de Electrónica con el profesor Ramón Gómez. Les traemos el tema de la soldadura fría. Se conoce como soldadura fría al fenómeno mediante el cual la soldadura se agrieta total o parcialmente, logrando la desconexión o el falso contacto en un punto de unión, lo que provoca que el equipo falle. Esto se produce a través del tiempo o por el calor excesivo. Muchas veces tenemos equipos de audio o de video a los cuales hay que golpear para que funcionen. A veces se va el audio, a veces se va el video o simplemente distorsión. Pero esto se resuelve con un soldador bien caliente y un buen estaño, ya que al retocar la soldadura estas quedan relucientes como nuevas, eliminando la falla de falso contacto. Para este y otros temas no deje de visitar nuestro canal electrónica funcional del profesor Gómez. Muchas gracias. Hasta la próxima.